¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy traemos un reto, se podría decir, porque tenemos 27 huevitos Kinder para armar. Entonces vamos a tratar de armarlo en cierto tiempo. No nos hemos puesto bien de acuerdo en cuánto tiempo, pero lo vamos a hacer lo más rápido posible, ¿sale? Y los participantes van a ser Norita, Adrián, y mamá, y yo. Entonces vamos a empezar. Ya decidimos que se van a armar en 5 minutos, 27 huevos en 5 minutos entre los 3. Esperemos que lo podamos lograr y pues vamos a ver qué tal. A ver, tampoco sabemos qué van a salir en los huevitos, o sea, no sabemos qué tan complicados estén. ¿26? Ah, 26 huevitos. Porque no ya está lleno. Ok, 26 huevitos, porque uno ya no tiene los muñecos, yo creo los niños los sacaron. Entonces van a ser 26 huevitos, ¿sale? En 5 minutos. Y pues vamos a empezar. A ver, vamos a poner el cronómetro y esperemos que sí, que sí lo logremos. Al principio nos va a tocar 9 de abril, 8 a Norita y 9 a mí. Si no, como nosotros vamos a acabar un poquito más rápido, le vamos a ayudar después a Norita. Pero el reto es hacerlos los 26 en 5 minutos. Ajá, entran los 3. A ver, vamos a empezar. A ver, les voy a enseñar, que ya está programado. 5 minutos. Y nada más le damos. ¿Sale? Sí. 2. Ahí déjeme, rimo. 1, 2 y 3. 3, ok. Ay, no. Levántalo. Ay, no. Y nada más le damos. 1, 2 y 3, ok. 2, 2 y 3, ok. Ups, creo que me lo dieron. Uh, oh. ¡Me mueritó! Ya. Pero no hemos terminado. ¡Me mueritó! Ya se acabó el tiempo. 1 segundo. Creo que 5 minutos fue muy poco, no calculamos bien el tiempo, pero vamos a disfrutar de este momento armando los huevitos, los huevitos que van saliendo y ya para que se los mostremos al final más o menos cómo quedaron. ¿Sale? No. ¡Me mueritó! ¡Me mueritó! ¡Me mueritó! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué bonita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un anillo, este también es un anillo, esta es una pulsera, este es como un prendedor y ya pues los demás son muñequitos y están padres, nos gustaron mucho. Bueno, pues estos fueron los juguetes que salieron porque en realidad son juguetes. Entonces, no calculamos bien el tiempo desde un principio y desde cuándo ya traíamos ganas de armarlos, desde cuándo ya estábamos, no, que ya hay que armarlos, ¿verdad? Queríamos coleccionarlos, pero queríamos ponernos en una repisa, una repisa que tenemos allá al lado de la pantalla. Ya vamos a ponernos ahí, pero la verdad pues no sabemos porque ahorita ya los empezó a agarrar, ya empezó a jugar con ellos. Y es que la verdad sí hay figuras muy padres, pero no sabemos y sí, ahorita lo más seguro es que se desarme, ya no sabemos qué piezas son de cada uno, pero si vemos que sobra alguno, pues sí lo vamos a coleccionar. Sí, están bien bonitos y sí, como les digo, ya les traíamos ganas a esos huevitos para armarlos y es que es bien divertido, aparte te desestresa. Sí, desde cuándo nosotros queremos comprar de esas figuras que son como tipo Lego, bueno, más bien son Lego, pero pues sí son bastante caros y ahorita podemos comprar una pieza así de ese tamaño y nos llevaría uno o dos días, imagínense armar una pieza así, pero sí nos gustaría algún día. Sí. Nos gustaría. Y pues yo creo que aquí ya terminamos este video. Sí. Sí. Y pues espero haya sido de su agrado, ya saben, suscríbanse, compartan los videos, denle like, ya vamos a empezar de nuevo otra vez a subir videos. Ahorita Abril es la que se ha aventado en la edición, yo me aviento las miniaturas y pues así trabajo en equipo, pues hacemos que subamos videos más seguido, porque luego así nos da flojera de que dices, ay, tengo que editar, luego tengo que hacer la miniatura, pero así entre los dos nos apoyamos y pues mucho mejor, ya sea que a veces ella edite o al revés, yo edito y ella hace las miniaturas o viceversa y así se nos hace un poquito más fácil y mejor. Hola amigos, pues ya saben, entonces suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Norita, nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.